Buenas tardes amigos, aquí en otro tutorial de cómo conservar tus alimentos en tiempo de coronavirus. Si se te maduraron tus verdes, no importa, mira cómo están. Hoy vamos a hacer una rica torta de maduro, para aprovechar estos maduros que están ya así, mira, tienen que estar así negritos para poder hacer la torta. Entonces vamos a necesitar tres maduros. Tres maduros así, grandecitos. Yo tengo estos maduros que me los mandó a regalar una querida amiga. Gracias Liz por los maduros. Hoy los vamos a aprovechar. Y primero lo que vamos a hacer es a pelar nuestros maduros. Una vez que hemos pelado los maduros, vamos a coger dos maduros y medio, y los vamos a cortar así en rodajitas. Para esta torta vamos a necesitar los siguientes ingredientes. 1 taza de leche, 2 cucharaditas de mantequilla, 1 taza de harina, 2 huevos, 100 gramos de queso y 1 o 2 cucharaditas de azúcar, dependiendo de lo dulce que esté el maduro. Vamos a necesitar dos cucharaditas pequeñas de polvo de hornear y una cucharadita de canela. Ahora vamos a poner en la licuadora la mitad de los maduros y media taza de leche. Ya tenemos aquí el maduro con un poco de leche y le agregamos un huevo. Esto lo vamos a licuar. Esta primera parte de la mezcla la ponemos en un recipiente. Y vamos a poner la otra parte de los maduros. Ponemos lo que nos quedó de leche. Y el otro huevo, porque esta torta lleva dos huevos. Vamos a licuar. Tenemos licuada la otra parte de los maduros y la vamos a poner en el recipiente que teníamos el anterior. Todo lo sacamos y lo ponemos aquí. Recuerden amigos que previamente tenemos que tener el horno precalentado a 170 grados centígrados. Bueno, aquí tenemos ya nuestra mezcla y vamos a proceder a agregarle los demás ingredientes. Tenemos aquí nuestra media taza de harina y le vamos agregando de a poco. Ponemos dos cucharadas. Y lo mezclamos. Con movimientos envolventes. Ponemos dos cucharadas más. Y vamos mezclando, mezclando. Y terminamos de poner ya nuestra media taza de harina. Seguimos mezclando. Esta torta es fácil de hacer y les va a quedar muy rica. Ya verán, después me van a dar los comentarios cómo les quedó su torta. Le agregamos el polvo de hornear. Aquí yo ya tengo mis dos cucharaditas listas. Y los seguimos mezclando. Le agregamos una cucharadita de canela. Y seguimos mezclando. Mezclamos. Ahora le vamos a agregar dos cucharaditas de mantequilla. Que yo ya la he derretido en el horno, en el microondas. Una. Dos. Y le ponemos un poquito de azúcar. Le vamos a poner un poquito porque el maduro estaba bien dulce. Entonces le vamos a poner solo una cucharada de azúcar. Y seguimos mezclando. Mezclamos bien. Ahora le agregamos la mitad del maduro que lo habíamos cortado en cuadritos. Y lo mezclamos. Estos cuadritos son para que cuando vayas comiendo tu torta sientas pedacitos de maduros deliciosos. Bueno, seguimos mezclando. Y ahora vamos a poner nuestra torta ya en el molde. Vamos a poner la mitad. La vamos a agregar. La vamos a agregar. La vamos a agregar. Así. Un poquito más. Y aquí le vamos a agregar. el queso. Y le agregamos la siguiente parte de mezcla. Ya tenemos lista nuestra mezcla en el molde. Lo vamos a llevar al horno. Yo estoy usando un molde desmontable para que sea más fácil de sacar la torta. Pero ustedes pueden usar el molde que ustedes tengan en su casa. Eso no hay problema. Ahora lo vamos a llevar al horno. El horno ya está precalentado a 170 grados centígrados. Y lo vamos a dejar aquí por una hora. Bueno amigos, ya ha pasado una hora y tenemos nuestra torta lista. Miren cómo ha quedado la torta doradita. Ahora la vamos a desmoldar. Ah, ya la he dejado también enfriar unos 15 minutos más o menos para que se suelte del molde. Ahora la vamos a desmoldar. La sacamos. Miren qué bonita cómo ha quedado. Le vamos a sacar la parte de abajo del molde. Yo le había puesto un papelito. Miren cómo está nuestra torta. Riquísima. Ahora vamos a partir un pedazo para que vean cómo queda. Vamos a partir un pedazo de nuestra rica torta. Para que vean cómo ha quedado. Miren. Miren cómo quedó. Qué rica. Bueno y así tenemos nuestra torta. Te la puedes tomar en la tarde con un vaso de leche, con un cafecito. Riquísima nuestra torta. Esta receta es la que les he dado hoy. Espero les haya gustado. No boten sus maduros. No los desaprovechen. Hagan esta rica torta. Y eso es todo por hoy. La receta que les hemos brindado para que aprovechen sus alimentos en tiempo de coronavirus. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!